Amigos de Deportes en Línea, nos encontramos con Broel Santos, un pelotero cubano de las Estrellas Orientales que ha tenido una muy buena temporada. ¿Cómo te sientes, Roy? Un saludo para todos los fanáticos del baseball. En lo particular, viviendo la experiencia acá en el Rob Robbins, bastante bien disfrutando las victorias con el equipo. ¿Qué te parece el nivel de la liga dominicana comparado con el mejor que te jugabas en Cuba? Sí, tú sabes, me recuerda cuando uno empezaba la Serie Nacional, en los años 2008-2009 y realmente muy parecido al nivel de ese tiempo. Cuando se reunía toda la calidad de los jugadores allá en Cuba, tampoco había tantas salidas del país para buscar un sueño de grandes líneas y se reunían un poco más los jugadores allá y había un tremendo nivel y me recuerda esa calidad, mucha competitividad. Ahorita aquí el mejor invernal dominicano. ¿Qué te parece el juego frente al Licei, frente a la Zagra, frente a los Leones? ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a emoción por jugar con tres o tres equipos? Siempre, cuando estaba fuera de acá, nunca había estado acá en Dominicana. Primera vez que tengo la experiencia y realmente siempre yo ya con los compañeros que juego en Dominicano, cuando jugamos en Mudón Ligas Foragia. Estaba hablando del Licei, de las Águilas, de la realidad, ¿entiendes? Naradores también. Empecé a seguir varias páginas y tú sabes, vivir la experiencia que hoy, jugar en contra de ellos, tanto como de las Águilas. Licei creo que son íconos, son banderas del béisbol dominicano y enfrentarlo, se siente una experiencia bonita y tú sabes, te crea competitividad a la hora del partido. Compartir el terreno con Fernando Tati, con Miguel Sanó, con Robisón Canó, ¿qué te parece esa experiencia? Sí, me llevo esa experiencia, realmente me llevo la experiencia de conocer a Fernando Tati, a Canó, a Sanó y tú sabes, también a Fernando Padre. También buen consejero en cuestión de bateo, el terreno, de como su visión de ver el juego, es muy buena la parte de él. Y tú sabes, me llevo esa experiencia para mí y para mi carrero. ¿Qué has aprendido de la Riga Dominicana? No he aprendido que tienes que prepararte mejor, tienes que ser un buen competidor, tienes que ser un guerrero. Normalmente uno viene con ese espíritu de competir acá y de demostrar de qué está hecho y qué puedo hacer en cada partido. Y realmente me llevo esa otra experiencia, tú sabes, tú eres el mejor japonés, muy disciplinado, muy competitivo. Y me toca sacar el dominicano algo parecido, tú sabes, si tienes buenos partidos jueves, si no, tú sabes, viene el otro. Pero bueno, nada, aunque no tuve la oportunidad de firmar un par de gols americanos, pero bueno, se ve la calidad que hay. Cuando uno va con un refuerzo, o el fanático piensa que cuando traen un refuerzo es para que se coma la liga. O sea, ustedes cuando luego dicen, mira, tú vas a venir con un refuerzo a jugar a Dominicana y de repente llega y te encuentras en esta liga, me voy a apretar con un picheo difícil. Me dicen, no, pero espérate, aquí hay que apretarse, hay que ponerse la fuerza para esto. Es que tú sabes, normalmente cuando uno va de extranjero, en cualquier otro día, eres más necesario como extranjero. A la hora de jugar, tienes que jugar todos los días, porque bueno, estás como extranjero. Pero la hora de venir acá, sabes, no es así. Tú eres extranjero, pero tampoco tienes la obligación de jugar todos los días. Como se llama, es más de lo que tú puedas hacer y lo que puedas transmitir en el partido para tener un juego día a día, ¿me entiendes? Y tener el chance y la oportunidad. Creo que ahí es donde se basa la diferencia de la liga americana y la otra que estamos, ¿me entiendes? México, Venezuela. Tú sabes, eres extranjero y en ese aspecto hay un poquito más de espacio a la hora de jugar todos los días, porque eres más necesidad, ¿me entiendes? En dado caso, las estrellas ganen, ¿irías todo el camino con ellas? ¿irías incluso hasta la serie del Caribe? Bueno, yo siempre digo, yo estoy hasta donde Dios diga, y el propósito de él es que vaya con ellos hasta la serie del Caribe, así será. Y si no, bueno, será lo que quede por parte del señor. Viendo a Raúl Valdés, que ahora está con la Sampureña, pero tuviste la oportunidad de jugar frente a él, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Cómo te fue? No, bastante bien, tú sabes, Raúl Valdés es un ícono del viejo blanco dominicano, ha hecho su carrera acá, después que estuvo de paso por el jugo cubano y por la grande liga, y se ha puesto su nombre aquí de una manera diferente, muy bien en alto, ¿me entiendes? Sí, iba a tener la experiencia, creo que iba a tener la experiencia con hacer el Caribe, cuando estuvo Maya y él de esfuerzo, pero bueno, le tocó a Maya enfrentarnos a nosotros, y entonces, bueno, me tocó enfrentármela acá ahora. Realmente, sí, un competidor, un goceador, tiene que tener buenos conocimientos con él, porque él es un pelotero, es un lanzador muy inteligente a la hora de atacar la zona, y realmente hay que tener disciplina y hacer agresión con él, porque yo tengo bastante dominante. Si Cuba te invita a ir al Clásico, ¿tú irías? Bueno, sí, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado al Clásico Mundial, y tenerla también en la de 2017, estaba en las dos ediciones, y realmente sí, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de participar con ellos. Muchísimas gracias, Raúl, y éxito en el resto del torneo. Gracias a ustedes.